Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video al canal, estamos aquí una vez más en un tutorial que tiene que ver otra vez con Minecraft En esta ocasión les voy a explicar como hacer tu propio servidor para Minecraft, cualquier versión es válida y además que es totalmente gratis Entro en esta página que les voy a dejar en la descripción, después les dan el login o se pueden registrar si no tienen, pues todavía, pues obviamente todavía no van a estar registrados Si también no sé tutorial y tal, ¿qué cosas dices? Y también se pueden registrar con Facebook, eso está bastante guay Debo buscar una contraseña o cambiar eso del teclado porque me está acosando bastante Ya que está aquí, pues le vas a poner Start y obviamente no te va a aparecer esto de mi servidor porque ya tengo uno, pero te va a aparecer hacer uno Entonces aquí pones crear nuevo servidor, pues escoges el nombre, por ejemplo yo voy a poner Canon Afrodi Después seleccionar la locación, yo siempre pongo Norteamérica, ahora pones el tipo Bueno ahorita a mi no me deja porque, bueno lo mismo les va a aparecer aquí en FreeServer O sea lo mismo que les aparece aquí, les va a aparecer aquí, entonces escogen esto de vainilla o craft bucket si le quieren poner mods Después ponen 512 MB y después 2 horas, como es gratis por defecto siempre son 2 horas Y ahora ya al final aquí le ponen añadir nuevo servidor y tal Estuve viendo si podía borrar este servidor para mostrarles, pero es que no me deja Menos que si, no puedo borrar, no Vale, y está bastante genial porque ya que tienen esto, ahora viene por aquí Aquí no, que no Control Panel, vale, pues aquí les dice toda la configuración que ustedes quieren poner El modo de juego, el nombre del mundo, el archivo hard, la dificultad Y aquí pueden escoger entre, la cual versión de minecraft quieren usar Por defecto vienen a 1.8.3 que es la última, pero yo la puse en 1.7.2 Después aquí en la lista de jugadores, pues pueden ver quienes están online Y después operadores, ustedes pueden pues decidir quien quiera que sea administrador y tal También puedes subir archivos por filesila y tal Vale, y también puedes banear agentes si eres un operador Se los voy a mostrar, a ver Aquí en mi server Le voy a ponerle start Ahora, aquí viene un IP Entonces esta la copio Esta la voy a eliminar Ahora, tengo esto por aquí Listo Y ya entro, vale Este, también le puedes poner si quieres por ejemplo Que, que solo, solo usuarios premium entren y tal Ajá Y pues va bastante genial Ahora, vengo por aquí Pongo en operadores Y pongo por ejemplo A ver, este Esto del name Todavía funciona ¿Por qué? Porque aunque el servidor no tiene mods Yo sí lo tengo instalado Así que Por ejemplo, si quiero poner esto en creativo No me deja porque dice Bueno, pues solo dice que no me deja Vale Ahora Vamos por aquí Con a frody Add Déjame, déjame Sí Y ahora pues aparecería yo como un Como un administrador y tal Ahora pongo esto por aquí Y puedo cambiar mi modo de juego Vale Está bastante sencillo Bastante genial Y pues Está bastante guay Eso de tener un servidor gratis De hecho Este servidor antes yo lo usaba mucho Hasta que lo voy a reeditar Pero pues Seguramente si encuentro alguien con quien probarlo Yo creo que con Brenda ya No sé En una semana y tal Y pues Podríamos probarlo Para mostrarles que va bastante bien Pues a veces Si se laguea y tal Porque Solo dedica 512 megas A Pues al servidor Pero por algo gratis Pues Ay Que 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 más puedes pedir El servidor solo dura dos horas Solo dura dos horas Y ya después Pues Deja de funcionar Pero es bastante sencillo Tú vuelves a Aquí Y después le pones Este Iniciar otra vez Y tal Y el servidor se queda Siempre Les recomiendo Que Que siempre que entren Digo Que siempre que creen uno Pongan aquí Este Que Que no se Que no se muestre públicamente ¿Vale? Y también pueden poner Cuántos jugadores quieren y tal Porque Pues si están jugando Y esto se Y esto se demuestra público Pues cualquiera puede entrar al servidor y tal Y Y si estás haciendo Una construcción en creativo Y ellos entran en creativo Pues te la pueden destruir Y esto no Estaría Guay Vamos a hacer de noche Vamos a hacer De mediodía ¿Vale? Y pues eso sería todo este tutorial Espero que le hayan entendido Espero que le hayan entendido Está bastante sencillo Y pues Nada Esto sería todo Y nos vemos en el siguiente gameplay O tutorial O lo que sea ¿Vale? En que feo me veo Se ve mi skin Pero sin la Sin la Este Máscara Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!